Está con nosotros, de rosa, sí, de rosa furioso, nuestra querida amiga río grandense, nacida en Tierra del Fuego, reina de la primavera, Verónica Benayín. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a vos también. Gracias por invitarme a mi lugar. Me encanta invitarte a tu programa. Me parece muy bien. Es algo que me gusta hacer mucho. Reina del carnaval, te quiero... Por favor, me bajas un poco el target ahí. Reina de la primavera también es importante, escuchame una cosa. Bueno, hay muchísima información y también tenemos a María Elena Delgado que nos va a acompañar en un ratito nada más. Exactamente, sí, información que tiene que ver con un nuevo anuncio de campaña que ha hecho Mauricio Macri respecto a enviar un proyecto en los próximos días al Congreso de la Nación que tiene que ver con el empleo joven. No es ninguna propuesta nueva esta, ya lo había intentado hacer Jorge Triaca, ¿Usted se acuerda que pasó por un...? Uno de los integrantes del mejor equipo de los últimos 50 años. Exactamente. El que era ministro de Trabajo cuando trabajó era ministerio. Cuando existía el ministerio, claro. Cuando existía el ministerio, Jorge Triaca ya lo había llevado al Congreso de la Nación y allí no tuvo ningún tipo de éxito porque la oposición les saltó a la yugular con esta propuesta que ahora está reflotando y que la quiere volver a presentar. ¿Qué es lo que básicamente se está proponiendo? Primero, que las empresas que contraten jóvenes de 17 a 24 años con menos de 12 meses de experiencia formal no paguen contribuciones patronales durante el primer año, mientras que sí en el segundo año paguen el 25% de estas contribuciones patronales. Bien. El proyecto inicialmente, el que presentó Triaca decía de 18 a 24 años. Este ya lo baja un poco y dice de 17 a 24 años. Esto, según las declaraciones de Mauricio Macri, lo que pasaría es que una empresa que contrate a un joven con un salario promedio de 35.000 pesos en bruto podrá ahorrar 5.500 pesos por mes e impuestos durante el primer año y 4.000 pesos en el segundo año. Esto es lo que explica Mauricio Macri respecto a esta iniciativa. El objetivo de la propuesta es revertir un programa, el panorama laboral, donde muestran que los mayores desempleados en el país son los jóvenes de entre 17 y 24 años. Duplica el desempleo en Argentina. ¿Cuáles habían sido las críticas de la oposición en aquel momento, en el 2016, cuando esta iniciativa había llegado al Parlamento Nacional? Lo que decían es que era una iniciativa que la comparaban con las políticas de flexibilización laboral en la década de los 90 y que de alguna manera flexibilizaba el trabajo de los que recién se insertaban en el mercado laboral y iba como dejando atrás a los que ya estaban adentro, porque, bueno, bajan, o sea, si ya empiezan a bajar las condiciones desde el inicio, esto puede ir escalando a bajar las condiciones de los que ya tienen muchos años de antigüedad en los trabajos y por eso había una crítica importante respecto a esta situación y a este proyecto. Ahora lo quiere volver a presentar, lo volvió a hacer en sus anuncios, en medio de la campaña y habrá que ver qué va a suceder en el Parlamento. ¿Qué es la imagen del presidente? ¿De cuándo será? Ahora, ¿habrá sido el anuncio del préstamo del FMI de cuando recubrimos al FMI? Porque estaba bastante bien, digo, hoy después de tres años y medio de estar al mando de un gobierno, a uno le cambia. No es el mismo Mauricio Macri físicamente. No es el mismo presidente. Probablemente sea cuando anunció que volvíamos al FMI. Ahí ya está un poquito... Bueno, ahí ya está un poquito más golpeado. Bueno, en ese momento la iniciativa pasó por las comisiones de legislación de trabajo, la de presupuesto y economías regionales y bueno, justamente quedó trunco porque la verdad que la oposición no se lo quiso aprobar ni avanzar. De hecho no salió ni dictamen de la comisión. Pero bueno, ahora habrá que ver en los próximos días cuando ingrese de nuevo en la Cámara de Diputados si tiene alguna especie de camino que lo lleve a concretar este proyecto de ley o simplemente queda como un anuncio, teniendo en cuenta las cifras de la cantidad de jóvenes desempleados que hay en el país en medio de la campaña. Oígame una cosa. Lo oigo. ¿Qué es esto de que hubo una reunión entre Sergio Massa, candidato a primer diputado nacional del Frente de Todos, con Nicolás Mazzot, ex titular del bloque de diputados del PRO? Exacto. Me explica, porque ya no más diputados, no sé, renunció o pidió licencia y se fue a Estados Unidos, a Massachusetts o a Connecticut, no sé dónde fue, pero se reunieron, ambos dos. Yo calculo que habrán, encontraron un restaurante en Estados Unidos que es todo tan chico y está todo tan cerca, ¿no? En pleno centro de New York fue el encuentro. Y puede ser que se hayan encontrado, porque van todos a comer a un... Claro, fue allí el encuentro que han mantenido Massot y Sergio Massa, en una gira que está haciendo el tigrense por Estados Unidos, visitando distintas autoridades, a distintos funcionarios, y manteniendo distintas reuniones allí en Norteamérica. Se encontraron, sí, estuvieron almorzando los dos dirigentes políticos, Massot, que usted decía, ¿qué hizo acá en el Congreso? Bueno, lo que hizo fue pedir una licencia que va hasta el final de su mandato, que sería el 10 de diciembre de este año. Está estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale y se hizo este tiempo para poder dialogar con Sergio Massa. Con Sergio Massa, que se conocen hace mucho tiempo, no es la primera vez que almuerzan, ya han tenido varios encuentros, cenas, aquí en Capital Federal, almuerzos, y aprovecharon esta situación para hablar de, entre otras cosas, Pablo, política, claramente. Sí, obviamente. En esos almuerzos se hablan de estos temas. ¿Qué pasa? Sergio Massa le propone a Massot que, Massot también, peleado básicamente con las filas de Cambiemos, con las filas del Gobierno Nacional, es de la línea de Emilio Monzó, ya retirado de las decisiones de la Casa Rosada, le propusieron un poco volver a reinsertarse en el esquema que se está armando desde la oposición actualmente y que sería el que, bueno, jugaría de oficialista si Alberto Fernández gana en las elecciones de octubre. Le propusieron un poco que se acerque, que se acerque, ¿no? En esta nueva composición del peronismo, de un frente mucho más amplio. Massa le dijo, ¿por qué no te acercas cuando vuelvas de Estados Unidos a jugar con nosotros, a ser parte de nosotros? Quedó ahí la charla. Pero hubo una invitación de Sergio Massa para que Massot vuelva a las filas. También las hubo a Emilio Monzó. Sí, Monzó que se viene hablando ya hace un tiempo largo de que estaría finalizando su mandato como presidente de la Cámara el día de diciembre y que el 11 saltaría al justicialismo, volvería a sus raíces. A sus raíces. Claro, y en ese volver a sus raíces se le arrastra a Massot, que es básicamente su mano derecha, fue siempre Massot adentro del Congreso. Bueno, lo que sucedería de alguna forma es que ya también hay diálogos donde Emilio Monzó se reunió con los equipos técnicos de Alberto Fernández, esto fue también en Belgrano, en una cena, un fin de semana, y que allí también estuvieron hablando de algunas cuestiones parlamentarias, de algunos acuerdos, ¿no? Antes de retirarse en esta transición. Porque, claro, Sergio Massa va como primer candidato a diputado por el Frente de Todos a nivel nacional, pero él sería el que se quedaría con el manejo de la Cámara de Diputados, sería el reemplazo de Emilio Monzó si ganara Alberto Fernández en octubre, y por eso también se está viendo un poco estas negociaciones, estos diálogos de transición de un presidente de Cámara a otro presidente de Cámara. Están teniendo también muy en cuenta a Horacio Rodríguez Larreta en este esquema. ¿Quién? No lo descartan. Massa, Monzó, Mazot, y Larreta tiene ahí también como una especie de pie si perdería al gobierno de la ciudad. Sí, cosa que, digamos, no es imposible, pero que parece un poco difícil, ¿no? Digo, así todo, Larreta ingresando al ballotage, porque dicen que la diferencia se achica cada vez más, Larreta no superaría el 50 más 1 y Matías Lámez estaría cerca del 36%. Exactamente, viendo ese escenario, lo están teniendo bastante en cuenta a Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires Larreta casi pierde el ballotage con quien hoy es uno de sus aliados, ¿no? Martín Lustó. Exactamente. Recordemos que la parte de Monzó quedó muy herida con algún sector de la Casa Rosada. Hablamos específicamente de Marcos Peña, el jefe de gabinete de Mauricio Macri, y que hubo muchos roces también con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero parece ser que habría como una repatriada, sería como traerlos, como traerlos, juntar estos heridos que han quedado, y el peronismo está hablando para que esos heridos vuelvan a insertarse, porque además son, en el caso de Emilio Monzó, es un tipo muy valioso, un tipo conciliador. Hay un diputado de Formoseño, de Cambiemos, que está muy enojado justamente con el presidente, con la gobernadora. Hay varios. No me acuerdo el nombre. Lipovetsky. No, Lipovetsky es... Daniel Lipovetsky. Pero él no es Formoseño, es de la provincia de Buenos Aires. No, el que es diputado de Formosa de Cambiemos. Y hay varios. Bueno, no me voy a... Ah, no, porque es senador, Luis Neidenor. Senador Neidenor. Está muy enojado con Cambiemos. Es que se generaron muchos roces y son propuros, ¿no? Eran los propuros y además, en el caso de que el gobierno nacional pierda estas elecciones, bueno, obviamente hay que ver qué va a pasar con esta alianza que se hizo en estos cuatro años, ¿no? Esto que fue junto, perdón, lo que fue Cambiemos, ¿no? Que fue una alianza, un acuerdo entre el PRO, los radicales y la coalición cívica. Hay que ver si el año que viene en el recinto se van a mostrar como un interbloque, como vienen funcionando ahora, o si eso se empieza también a disolver y a dividir y hasta se pierde un poco el sello de Cambiemos. Hay muchas hipótesis, pero bueno, lo cierto es que ya están las negociaciones y los diálogos abiertos entre estos dirigentes. A otro que quieren también traer a esta línea es a Rogelio Frigerio, al ministro del Interior. Creo que es el ministro más político que tiene el gobierno. De hecho, Carrió. Ha sido muy dura con Frigerio. Y en este momento, que no es necesario, digo, es raro que Carrió no se comporte como debe de comportarse, pero más raro es que sepa que perdiendo las elecciones como están perdiendo en el día de hoy y por más de 20 puntos, Carrió sigue echando leña al fuego, pero no al fuego enemigo, al fuego amigo, innecesariamente. Como siempre, Carrió es oposición aún siendo oficialista. Es opositora de naturaleza, Elisa Carrió, es una definición. Es increíble porque, o sea, sabés que va a haber gente que va a grabar tu discurso, por más cerrada que sea la reunión, sabés que hay gente que va a grabar el discurso y que está esperando alguna declaración polémica. Ahora decir, Frigerio nos entregó la nación, nos entregó la nación a la oposición, es acusarlo prácticamente de traidor. Exactamente. Bueno, y para redondear con, Frigerio lo están proponiendo para que encabece el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Que es de donde venía. Que es de donde él venía y lo están proponiendo para ver si con el próximo gobierno él puede quedar como el titular de este... Bueno, recordemos que cuando Mauricio Macri arma el gabinete, en la famosa reunión en la Quinta de Olivos entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que Macri salió caminando diciendo que no lo trataron bien y demás, le había pedido permiso para quedarse con el ministro de Ciencia y Tecnología, con Lino Barañao. Exacto. ¿Por qué no puede pasar lo mismo? Digo, un tipo muy valioso, Rogelio Frigerio, entrerriano, de Villa Paranacito, que ha recorrido toda la provincia y tiene excelente relación con todos los gobernadores. Entonces, así todo, cuando les tiene que decir, muchachos, no les puedo pagar. Y que ha llevado negociaciones importantísimas, pedidas por el propio Mauricio Macri con los gobernadores, y que ha querido ser candidato a gobernador de Entre Ríos. Sí. Y no lo han dejado. Y no lo han dejado. Así que viene... Bueno, así que estos son los personajes de la oposición que ya están dialogando con los futuros oficiales... Perdón, los... A ver, son los personajes actualmente del oficialismo un poco ya separados de la imagen de Mauricio Macri y la Casa Rosada y que ya están dialogando con los posibles futuros dirigentes de lo que sería el oficialismo de cara al año 2020. Muy bien.